Dale, vamos, vamos Vamos, qué trojita Yo lo hice bien Yo lo hice bien No, 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 no 1, 2, 3 ¡Aaah! 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 ¡Qué pichona te amo! ¡Qué pichona pasión! ¡Qué pichona pasión! ¡Qué pichona pasión! ¡Aaah! ¡Qué pichona pasión! ¡Qué pichona pasión! ¡Qué pichona pasión! ¡Dale, vamos a la coriotea! ¡Aaah! No, no, no